La, 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 la. Vamos a cantar que la rumba está llamando, oye el tambor que rico está replicando, vamos a gozar el guaguantón. Si a usted le gusta el meneo, la guasanga y la sambunga, baile como la mayunga, el que la tuba la paga. Ae la meneadera, meneadera, meneadera. Ae la meneadera, cintura tiesa pa' afuera. Ae la meneadera, retozando a mi manera, mujeres aburujón, me lleven un vacilón al son de la meneadera. Ae la meneadera, meneadera, meneadera. Ae la meneadera, cinta a mi mulata entera. Ae la meneadera, cantándole a la manera, que en tremendo creesí, a todo el mundo yo vivo, bailando con la lengua afuera. Ae la meneadera, meneadera, meneadera. Ae la meneadera, ae la meneadera. Ae la meneadera, ae la meneadera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!